¡Ah, sí! Admiro las precauciones tomadas por usted y por su personal. Gracias, señor embajador. En cuanto a ustedes, muchas gracias por su efectiva protección. Es un honor. Mi sombra es aranguardia en el lugar acostumbrado, ¿no es cierto? En efecto. Tomen sus posiciones, por favor. ¿Quién pintó ese cuadro? Es un Wellington, señor embajador. ¿Y qué es un Wellington?